Fernando León de Aranoa será el representante español en Cannes. Su nuevo film, Un día perfecto, protagonizado por los oscarizados, Benicio del Toro y Tim Robbins, se exhibirá en la quincena de los realizadores del certamen francés. Es una broma, díselo. Esta será la primera vez de León de Aranoa en este certamen, mientras haber participado en otros prestigiosos festivales como La Berninale, Sundance, La Habana, San Sebastián o Tribeca. El realizador, en un comunicado difundido por la distribuidora Universal Pictures, ha manifestado sentirse muy afortunado de tener el estreno internacional en el marco del Festival Galo y, además, hacerlo también acompañado por un maravilloso grupo de actores. El director de Los Lunes al Sol cree que Un día perfecto encaja a la perfección en el espíritu de la quincena de los realizadores, ecléctico y abierto de miras. La cinta, que se estrenará el 28 de agosto, relata la historia de un grupo de cooperantes que tratan de sacar un cadáver de un pozo en una zona de conflicto. Alguien lo ha tirado dentro para corromper el agua y dejar sin abastecimiento a las poblaciones cercanas. Pero la tarea más simple se convierte aquí en una misión imposible, en la que el verdadero enemigo quizás sea la irracionalidad. ¿Tienes cuerda? Para que la gente pueda tener agua. Cuerda, como... Esto no va a ser fácil.